Muy buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química orgánica y hoy hablaremos de una reacción que es digamos como decirlo prima hermana de la última reacción que estuvimos trabajando que era la oximercuración de mercuración pero esta tiene un nombre bastante peculiar y es alcoximercuración de mercuración yo digo que es como una reacción prima hermana porque el mecanismo de reacción es exactamente idéntico solamente que en la primera, en la oximercuración de mercuración trabajábamos en medio acuoso y aquí vamos a trabajar con el compuesto de alcohol dicho compuesto me va a dar una peculiaridad y es el producto que voy a trabajar si nos dábamos cuenta en la primera reacción nos daba un alcohol ¿por qué? porque utilizábamos el agua pero este alcohol que vamos a trabajar aquí me va a dar un producto que es lo denominado un éter el mecanismo de reacción sigue exactamente igual solamente que cambia es este pequeño producto y podemos utilizar cualquier tipo de alcohol sea el metanol, el etanol, el propanol, el butanol y nos va a dar el respectivo éter de acuerdo a la cadena que estemos utilizando entonces vamos a resolver un mecanismo de reacción bastante facilito que es muy similar al primero para poder entender esta parte de la oximercuración de mercuración la oximercuración de mercuración es una reacción química bastante similar a la oximercuración de mercuración solamente que aquí vamos a utilizar un compuesto diferente al agua ¿se acuerdan que en la anterior el medio en que se hacía la primera fase era el medio acuoso y aquí vamos a utilizar el medio alcohólico? entonces aquí voy a utilizar este compuesto que es mi etanol si se dan cuenta es el etanol aquí tenemos C2H5OH y van a ver qué producto nos va a dar siguiendo los mismos pasos que utilizábamos en la reacción oximercuración de mercuración entonces vamos a hacer como un bosqueo rapidito de todos los mecanismos de reacción de la primera parte para poder entender esta parte y verán cuál es el producto que nos va a dar en esta parte entonces tenemos nuestro compuesto que es CH3 CH CH2 entonces sabemos que lo primero que se hace es la ionización de este compuesto entonces aquí tendríamos nuestro mercurio con nuestro y se haría el respectivo ataque para formar el carbocatión es decir que se da el ataque a este compuesto formándome el carbocatión secundario en este caso es decir que la suma de esta parte me daría algo como que CH3 tengo aquí CH ahí iría mi carbocatión aquí daría el CH2 y aquí quedaría unido al átomo de mercurio átomo de mercurio con este compuesto entonces eso era lo que nos da más que todo como en la primera y la segunda fase entonces luego este compuesto era atacado por el agua pero aquí va a ser atacado por el alcohol vamos a ver qué nos va a dar entonces tenemos este compuesto que sería CH3 CH CH2 aquí estaba nuestro carbocatión y este está unido a nuestro mercurio entonces allá atacaba nuestro querida agua aquí va a atacar tenemos C2H5 entonces aquí lo que va a hacerse es que el oxígeno también se va a unir a esta parte y va a formarme un intermediario que después va a tener que perder el átomo de hidrógeno entonces nos quedaría como que este compuesto aquí CH3 CH CH2 es como más largo todo el proceso de dibujar el mecanismo pero es por entenderlo entonces aquí tendríamos nuestro oxígeno unido con CH2H5 y aquí tendríamos nuestro hidrógeno y si se dan cuenta después de que esto pierde ese hidrógeno como tal va a quedarme el grupo principal que necesitamos entonces sería CH3 CH CH2 aquí tenemos nuestro mercurio oxígeno y aquí ya se eliminaría y me quedaría OH5 entonces aquí tendríamos ya esta parte que luego nuestro amigo el Na de H4 como es un dador de hidrógenos va a dar esos hidrógenos para liberarnos de este átomo de mercurio que tenemos aquí y entonces como nos da esos hidrógenos nos va a dar el resultado que tendríamos aquí vamos a ponerlo acá arribita sería CH3 CH aquí tendríamos OH2H5 y aquí tendríamos CH2 pero como este nos va a dar el hidrógeno nos quedaría CH3 y tendríamos nuestro primer compuesto que si se dan cuenta es un éter allá nos daba un alcohol en la oximercuración de mercuración pero aquí en la oximercuración me va a dar un respectivo éter y lo demás simplemente es el resultado que sería tendríamos CH3 CH no perdón C O OH y tendríamos nuestro átomo de mercurio tres resultados solamente de que allá en la otra reacción nos daba alcoholes y aquí nos va a dar el respectivo éter así como trabajamos en la oximercuración de mercuración estos dos ejercicios trabajando con aquí es el elemento alcohólico allá era el elemento agua vamos a hacer el mismo proceso de manera directa para que nos sirva cuando estemos trabajando en todo lo relacionado con la síntesis orgánica entonces tenemos aquí nuestros dos carbonos implicados en el doble enlace por lo tanto en el carbono que sea más estable se va a formar nuestro compuesto que sería el éter entonces teniendo aquí este compuesto sabríamos que nuestro resultado sería algo como O C2 H5 más los respectivos resultados comunes que serían nuestro CH3 COOH y el mercurio para los dos es el mismo proceso a ver esta parte de acá cómo nos quedaría nuestro carbocatión más estable quedaría en este lugar no en este por lo tanto ahí debo meter nuestro querido compuesto que tenemos acá entonces nos daría un producto que es nuestro anillo aquí tendría radical metil pero aquí tendría 5 y tendríamos el mismo producto ahora bien ¿con qué alcohol se puede trabajar? se puede trabajar con cualquier alcohol aquí estoy trabajando con el etanol pero también se puede trabajar con el etanol solo que aquí quedaría OCH3 podemos trabajar con el propanol con el butanol cualquiera de los alcoholes se puede trabajar para obtener cualquier derivado de este compuesto que sería un familiar del éter entonces este es un proceso muchísimo más rápido si no nos están pidiendo el mecanismo claro está para atender esta parte de alcoximercuración desmercuración bueno mis queridos estudiantes hemos logrado terminar esta parte de la alcoximercuración desmercuración un nombre bastante complejo similar a la alcoximercuración desmercuración pero bueno lo importante es seguir practicando y esto nos puede ayudar más adelante en todo lo que tiene que ver con la síntesis orgánica manito arriba si te gustó el video suscríbete a mi canal sígueme en las demás redes sociales que hablo muchísimas cosas interesantes sobre la química y nos vemos en una próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.